¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Pac Fernández, y volvemos a Rust Returns. Claro que si me cago la leche. Hemos vuelto a Rust y hemos vuelto al canal. Después de una semana de vacaciones dejé seis vídeos preparados la semana pasada para subir un vídeo al día, excepto el sábado que puse las impresiones del update, que evidentemente eso sí lo grabé el mismo viernes. Pero bueno, llevo una semana tranquilito, que he estado haciendo mis cosas, pero vamos a seguir con la serie que lo habíamos dejado con nuestros vecinos, ¿verdad? Pues bueno, pues mira, ya veréis lo que pasó. Pues sí, señor, nos levantamos en la playa. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Bueno, no lo habéis visto, pero yo la noche anterior a esto me quedé toda la noche poniendo puertas. Teníamos dos plantas por encima de la casa. La casa con tres plantas y todo lleno de habitaciones independientes, cubos con puertas, todo lleno, absolutamente repleto de puertas. Por lo tanto, robar la casa era... o sea, robarla completamente era muy complicado. Y si os dais cuenta, cuando nos metimos en el servidor, o sea, cuando le di a suicidarme, resulta que no tengo ni un saco. Yo tenía en la casa como cuatro sacos en distintas habitaciones y eso ya me hizo temerme lo peor. Mire, incluso aquí podéis ver que me puse a mirar el servidor a ver si... a ver si es que me había equivocado de servidor. Pero bueno, resulta que no. Así que nos tuvimos que ir a buscar mi casa pues a patita, a buscarnos la vida. Y bueno, mirad lo que pasó. Después de un buen rato dando vueltas, ya por fin llegamos a casa. Y ahí se ve detrás de las rocas. A ver qué nos encontramos. Es muy divertido, es muy divertido. Ya os digo, me tiré todo el día anterior. Esta casa de aquí es la del titi. El titi se hizo una casa ahí, aparte, que no ni la terminó ni nada. Y ahí la podéis ver. Y aquí está nuestra casa. Como podéis ver, bueno, por fuera no está totalmente derrumbada, como otras veces que me han cogido la casa y me la han destrozado. Aquí tenemos el punto débil por donde habían entrado. Es muy curioso eso también. Y aquí veis que nos grifearon la casa, ¿vale? Esto no es todo. O sea, ahora lo vais a ver que por dentro de la casa también nos pusieron más bloques. O sea, nos hicieron una auténtica masacre. Pero ahora vais a ver lo más gracioso de todo. Consiguié entrar por una de las puertas y podéis ver que ahí hay más bloques. O sea, tenemos bloques por toda la casa, todo por dentro. Pero bueno, ahora os voy a comentar lo mejor. Bueno, pues teníamos 9 C4 y solamente conseguí salvar uno de una habitación. Una habitación que quedó libre arriba de la casa. O sea, en la habitación, digamos, en el hueco que hay de la escalera para llegar a la azotea. Ese hueco es el único que no rompieron. Han roto todo. O sea, yo no sé cuántos C4 hacen falta para eso, pero muchísimo. O sea, una cosa descabellada. Todas las paredes, todas las puertas rotas y han robado absolutamente todo lo que había en la casa. Aparte de la casa destrozada y llena de bloques por todas partes. Así que tocaba, bueno, pues evidentemente intentar una venganza. Así que no podemos quedarnos aquí. Ahora mismo estamos tiesos, tenemos una casa totalmente grifeada y tenemos que hacernos otra. Así que decidí que no fuéramos a la nieve plano y madera. Ah, coño, me lo estaba crasteando. Pues ya está el martirio y ya lo tengo hechito. Pues bueno, a ver si... A ver, voy a poner esto así para que no tengamos problemas. Dos, tres... Vamos a empezar así. Por ejemplo... Dame lanza, por si viene algún marón o algo que podamos hacerle. Ponle a este el saco ya ahí si quieres. ¿El metal hecho? No. No, sin hacerle. No es eso. Ahora tocaba hacerse el horno. Como no teníamos, yo me dirigí a una casa que habíamos raideado unos días antes, que estaba por aquí cerca, que estaba totalmente abierta. Dentro había un horno, así que podíamos aprovechar para hacer el metal necesario para lo que nos hiciera falta. Me hecha el rato. Me he entretenido aquí. Pues ya venía crasteándome el Codelock con el metal que me había hecho en esa casa. Y bueno, os explico un poco. Los que nos han raideado evidentemente son los tíos esos de la casa que encontramos con stacks enormes. ¿Recordáis que disparaban por la noche y todo eso? Que bueno, ya os digo que a mí esa gente no me gusta nada, no me gusta nada. Pero bueno, ahora me gustan menos porque evidentemente, pues mira, me han destrozado la casa y encima de una manera un poco rara, ¿no? Porque, o sea, cómo pueden tener tantísimo C4. O sea, era... No os podéis ni imaginar, porque claro, no enseñé la casa yo, la inmensa cantidad de habitaciones independientes que teníamos con cajas y donde habíamos repartido el loot por todas partes. Yo había puesto el C4, teníamos 9 C4 y los había repartido por habitaciones diferentes. Uno aquí, otro en otra parte, otro en otra parte. Y digamos que ellos han roto todas las habitaciones, ya os digo, excepto la de subida, porque pensarían que no había nada dentro. Había puesto una escalera debajo de una... O sea, una caja bajo la escalera de subida. Así que bueno, toca armarse. Vamos a... Evidentemente hacer una casa grande aquí. Vamos a tope, ¿eh? Señores, no vamos a hacer una casa cutre para hacer C4. Vamos a hacer una casa grande. Y vamos a hacer... Bueno, como estamos en la nieve, aprovecharemos para hacer quarry, para hacer todo lo que haga falta, para tirar pa'lante. Porque, ya os digo, a esa gente, yo les quiero dar un toque de atención. Eso ya es una cosa que es personal. Sean tramposos o no, tendrán que dormir, como digo yo. O no, porque ya os digo que... Me acosté ayer a eso de las cuatro y pico, cinco de la mañana y estaban. Ahora me he levantado por la mañana. A las diez están también. O sea, están a todas horas. Es una cosa un poco rara. Pero ahí están. Vamos a meterle caña, que tenemos muchísimo que hacer. Y esperemos que no tengamos ningún percance. Aquí vive alguien, porque han puesto un cartel así pintado de blanco en el camino. Esto es para que cuando lleguen aquí se desvíen seguros. Estoy cogiendo piedra aquí. Ah, efectivamente. Hay un quelazo aquí. ¿Se pica la casa? Sí. Y no uno, más de uno. Y yo no sé para qué me he ido, porque ahora no voy a saber volver. Y yo, con horno encendido y todo, loco. Que le voy a meter un palo. Unos notas aquí con un horno encendido de los grandes. Que no ve qué palazo le he metido. Ah, pues mira. ¿Las has matado? Que va. Ha encendido en mitad de la calle y me lo he llevado. Los notas está ahí picando. Se lo he escuchado. Ahora me perseguirá, pero yo me voy. Ahora en la oscuridad no me va a pillar. Le he mangao, a ver... 652 menas, menas de metal y 392 metal fragment. Hombre, es normal ponerte un horno ahí en mitad de la calle y encendido. Eso es provocando, vaya. Bueno, aquí se conectó el Titi y se encontró con la noticia de que nos habían desvalijado. Y bueno, tuve que salir a buscarlo para llevarlo a nuestra nueva casa. Y aquí es donde ya empezó la acción, evidentemente. Realmente es tonta, tío. Hacen unas cosas más raras. Y diría que con escalera... Claro, hombre. Podemos subir por aquí la esquina esta. Es de madera, tú. Ya, pero digo, podemos subir por esta esquina. Por escalera, hasta arriba. Y arriba hay un par de puertas que no tienen Codelox siquiera. Claro. Ahí se puede entrar el tirón. Aquí todo empezaba ya a tomar forma. Ya teníamos bastantes habitaciones por dentro. Y más que íbamos a tener. Porque también pedí la ayuda de tres colegas de mi grupo de Patreon. Delitos, Steiner y Rasta. ¿Vale? Tres cracks que nos echaron una mano para ir subiendo esto. Y ya, como podéis ver, el Titi ya le echó el ojo a una casa. Teníamos un C4, podemos hacer más. Y ya solo quedaba, pues ya sabéis, ¿no? Crastear un poquito para hacer la visita. ¿Algo más, Jackie Chan? ¿No ves que Jackie Chan es mi hijo? Pues el aeropuerto está ahí, eh. Jackie Chan es mi hijo. Tu hijo de 70 años. La semilla del mar. ¿Sois alguno? Saltar. Estamos fuera, en las piedras aquí abajo de casa. ¿Dónde estás, Steiner? Las calabezas. ¡Aquí! Pues como no comer las calabezas. Me voy a hacer un call file y te lo pongo por ahí. Ahí ya se subimos del A. ¿Has puesto? Sí. Tienes que saltar, eh. Pero eres un puto manco. Ahí no se puede. Es que eres un puto manco. ¿Pero por qué no la has puesto donde se supone que había que ponerla, Titi? Yo no la he puesto. ¿No? Me decías que había que ponerla aquí en la... Sí. Ya está romper. Eh. Ya sale el tío. El tío va a salir, eh. A ver si sale armado. Más que posible. ¡Hostia! Miralo. He subido, he subido. Vale, perfecto. Pero está de la roga. Niño, qué hostia me ha metido, chaval. Ha pegado flechazo. Ha podido subir arriba. Ha dejado. Sí, se puede subir. He puesto una escalera bien. Ya le he pegado flechazo. Venga, flechazo. Venga, flechazo. He puesto otra escalera hasta al lado. A ver si se puede subir. ¿Por el otro lado? Tío, elak. A ver. Apartaos de la puta escalera que me pongo desde los nervios y asesino a la gente. Por lo menos. Muevete pa'l lado, coño. Venga, pues aquí estamos ya. Hornos gigante. Está funcionando. ¿Me tiro de loco y no cojo todo? Espérate. Vamos a pensar que no hace falta correr. Que el tío va a coger y va a coger las cosas y se las va a llevar. Espérate, titi. Me subo arriba del tejao. Hostia, que lagazo. Me pongo ropa. Que tío, que el tío tiene de todo. Bueno, de todo. Yo que soy muy exagerado, pero... Tiene bastante. Tiene cuatro mierdas. Me meto... Me meto dentro de la casa. A ver, espérate. No hay más escaleras. Es que va a salir ya, eh. Eh, ha visto, ha visto. Ya ves. Le he clavado la lanza, yo creo, sí. Llevo un lanzazo. Levántame, le he clavado. Levántame. Ahora lo veis a través de las paredes con la lanza. ¿Dónde está el nota? ¿Se ha metido aquí? Aquí dentro. Dentro, sí. Yo puse un campfire encima del río. En la piedrita que morí yo. Pues... Titi, aquí, aquí. En esta puerta. ¿Qué hago? Tiene Thompson. Tiene Thompson, tío. Tiene Thompson, tío. De hecho, creo que el campfire está encendido. No sé si... Alguien tiene que tener 15 de tela. No me he jodado mucho. Mi cadáver igual. ¡Fuck! He fallado. Pelarme ahí, que... Uy... Él ha fallado también. No, no le vamos... No le vamos fin a la cosa, eh. Por recuperarme. Sí. Aquí volvimos a casa para coger la única Thompson que teníamos y volvimos de nuevo. Pero ya los colegas habían roto la escalera que le habíamos puesto. Habían intentado arreglar esto para evitar que entráramos. Pero vimos que podíamos hacer un trampolín. Un estelio, ¿no? Muy cerquita de casa. ¿Qué es esto, Luz? Subir. Ahora estás seguro. No, 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 no puedes conseguirlo. Quítate coño, quítala de ahí, vale. Claro. Ah, no puedes conseguirlo, hombre. Ahí. Oh, qué mala escalera, ¿no? Ahora pones un techo a un lado y ya está, ¿no? La quiero girar, pero... Ya podemos subir, ¿no? Refuérzalo ahí, va. Vale. Rusiado hacia adelante, a por ellos. Vea, has visto perfecto. Pero vamos, mira, eh, eh. Sin saltar, subes al techo. Sí, sí. Y esta puerta se la tiro. Vale, le he cogido las flechas y el arco al tipo este. Venga, pues... Empezamos a pegar picazos ahí donde estábamos antes. A uno que le acaba de petar uno, rata, rata. Cuidado, Black, que está a tu derecha. Vale, nada. Bajo. Vale, dos puertas de madera. Agriento, loco. Ya miro yo. No, zapas de madera y alguien... Que alguien haga de vigía. De... Que alguien inspeccione. Vale, nada. Limpio. Derecha, nada. Despejado, ¿no? Vale, y esa de ahí da una puerta con Codelock, la otra puerta. Sí, Codelock y Codelock, nada. Vale, pues nada. Me voy a agachar delante tuya, que voy a coger el arco del tito. Bueno, guau. En la bolsa tengo una escalera. Que alguien coja al tito. Eh, 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 eh. Lo han matado aquí. Ya ves. Que alguien coja al AK. No la veo. Es que se cayó por la puerta, tío. No mate, se llama encima. ¿Pero te has quitado la AK? Ya está. Pues para casita. Vino para casita. ¿Por qué tiene la AK encima, los? ¿Te la has guardado justo o qué coña ha pasado aquí? No. La tenía... Porque a veces se huea, eh. Tengo la AK. Intentad saquear, eh. Intentad saquear. Va a abrir, va a abrir, va a abrir. ¿Veis? Esta de aquí. No voy a la que le he dado ahí, eh. ¡Eh! Han tirado una granada, colega. Coge las cosas y vola para la casa. Ni se escucha nada ni nada, tío. Tira una granada y ni se escucha, a ver. Bueno, como en cada episodio, fail, fail guapito, eh. Ahí, maravilloso. Nos ounearon bastante con una Thompson, eh. Maravilloso. Bueno, lo que decidimos fue irnos para prepararnos bien. Para luego volver ya en condiciones con C4 y tal. Porque luego con los colegas dentro y a base de pico es un poco engorroso. Raidear y más cuando solamente tenemos un arma. Así que, bueno. Seguimos dando vueltas por aquí. Y bueno, nos metimos en varios... Habían varios rastados así cerca de nuestra casa. Así que decidimos ir a saquear un poco. Hay otro por aquí, eh. Pero no lo tenemos tan lejos el rastado del hangar que os digo. Que va tu equipado con un arco, eh. Eh, sí. Toma. No está hablando, me va a hablar toda mi. No está hablando. No está hablando. No está hablando. No está hablando. Bueno, a pesar de los contratiempos, de lo mal que nos empezó el día, ¿no? Porque empezamos sin casa, básicamente. Sin casa. Nos habían quitado todo. Ya tenemos aquí una casa más o menos montada bien, ¿no? Para poder hacer nuestras cosas. Ya hemos colocado una quarry fuera. Y ahora tenemos que hacer una muralla, pero enorme. Quiero hacerle una muralla, aunque sea de madera, pero una muralla bien grande que tenga para poner sus cornisas, bla, bla, bla. Y que sea bien grande. Que no merezca la pena a la peña que quiera robar, ¿vale? Si pones cornisas de madera, pues por lo menos ponla que estén muy altas para que si hacen el truquito ese de saltar por una escalera de mano y tal, que si se caen se maten. O sea, una cosa enorme, un murallón. Así que, bueno, teníamos algo de material encima, pero necesitábamos también algo más. Pero como éramos cinco o seis, pues entre todos podemos conseguir el material fácilmente. Ya podéis ver que hay mucha pólvora aquí en los cajones y tal. Y esto fue porque el Titi, como ya sabéis que es un crack, se fue él con Lost, no sé si con alguien más. Se fueron a una casa que estaba súper fácil y pudieron robarla sin usar C4 y sin nada. Entrando por el tejado estaba abierto y tenía el tío un montón de pólvora dentro y un montón de materiales que evidentemente nos van a venir fantásticos. Para los C4 que quiero usar en casa de nuestros amiguetes, ¿no? Los que nos raidearon y grifearon, que no estaría nada mal. Bueno, pues aquí tenemos la quarry. Como podéis ver, encontramos un filón de metal de alta calidad justo al lado de casa. Así que ahí colocamos la quarry. Y ahora ya, pues esto lo que quedaba era evidentemente terminar la muralla, que va a ser un trabajo bastante serio. Y luego, por supuesto, poner codelogs y todo lo demás, ¿no? Pero ya veis que aquí queda muchísimo trabajo. Además, colocar las cosas aquí cuesta bastante. Hay que andar poniendo algo así como andamios y tal para subirte. Yo creo que deberían de permitir, no sé, cuando tú estás en building... O sea, cuando estás en construcción autorizada, te deberían de poder dejarte poner bloques un poco más lejos, ¿no? Para construir más fácilmente. Porque así, por ejemplo, la verdad es que cuesta mucho. Luego, aparte, joder... Lo de las dos caras de las paredes también es un poco confuso. Cuando estás colocando paredes así, no sabes muchas veces, cuando son de palos, no sabes si la estás poniendo bien o mal. Y tengo que andar dándole golpes y haciendo historias para ver si la he puesto bien. Porque hasta que no la mejoro, no sé si está bien o si está mal. Pero bueno. ¿Alguno de ustedes está corriendo hacia la casa? ¿Saltar? Vamos, yo estoy en la quarry. ¿Saltar? ¿Saltar? No, no, no. No, cojaditos subiendo hacia la casa. Voy. A la quarry. Y uno lleva un arco. Voy. Suelta la madera primero, eh. Estoy por detrás. Mira con espadas, los hijos de puta. Yo tengo la valleta. Están metiendo de opción. ¿Dónde estás? Bajando la ladera. Dios. Mira, me disparó. ¿Lo viste? Sí, lo he escuchado. Están ahí debajo los dos. Son los que nos están jodiendo. Vale. Bueno, estos que vinieron a dispararnos eran los vecinos que habéis visto que hemos intentado antes raidear y que acabamos fatal. Pues ya saben dónde vivimos y están viniendo a molestar todo lo que pueden. ¿No? Así que me saqué el AK y fuimos a ver qué estaba pasando. Están ahí, están ahí. Le metí un escometaje. Se están yendo, ¿no? Sí. Métele de tiro. Esos que están equivocados. Sí, estoy mintiendo yo flechazo. Están todo lejos ya. A ver. Estoy corriendo para ellos. A ver si... Estoy cogiendo yo todo lo que puedo. ¿El tuyo, Steiner? Un montón de madera, pico, hacha... No, no. Madera no. Voy a llevarlo a madera. Toma. Ahí le da bien. No, pero madera no tienes, eh. Sí, se la llevaría. Claro. Le pego un tiro a uno en la cara, pero a ver lo que pasa ahora. ¿Lo mataste? No sé. ¿Qué le pego? No, se están yendo los cabrones. Esos tienen cositas, eh. Tenían un revólver y demás. Y yo, me cago en la puta, tío. No sé, yo el AK como... Voy a casa a dejar todo esto. No le pego ni queriendo, tío, a ninguno, viejo. Bueno, al final huyeron. Y bueno, nos desconectamos un par de horas, pero Lost se quedó trabajando en la muralla. Y como podéis ver, ya la habéis visto ahí a mi espalda, hizo un trabajo tremendo. Hizo ahí una muralla espectacular, gigantesca. Además, la quarry completamente protegida. También pusimos la refinería ahí. O sea que ya tenemos refinería, tenemos quarry, tenemos el horno gigante. Tenemos de todo. Así que estamos listos ya para lo que haga falta. Así que, evidentemente, aquí nos quedamos ya. Pillando materiales, haciendo algunas visitas, algunas casitas y demás. Y bueno, todo eso lo vais a ver ya en el vídeo de mañana. Que ya el de hoy ya lleva suficiente, ¿no? Suficiente duración. Ya sabéis que, bueno, estuve esta semana pasada de vacaciones. Solamente subimos un vídeo. Y esta semana vamos a tener algunos cambios importantes. Echad un vistazo a mi canal, que he subido un pequeño videoblog. Donde explico un poco los cambios que vamos a tener esta semana. Que a algunos de vosotros seguramente les va a alegrar bastante. ¿De acuerdo? Así que nada, amiguetes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. Mañana muchísima más acción. ¡Prometido! ¡Venga, Peñita! ¡Hasta luego! ¡Voy!